Mi nombre es Ludovic Anacleto, soy sommelier de profesión y el dueño del restaurante CRU de Litter One Visto. La idea de que CRU sea un negocio 100% electrónico con el programa Cashless de Visa y Banregio es que siempre hemos querido ser a la vanguardia de lo que está pasando en el país o en la ciudad. Sin duda, háganlo. Es una manera muy eficiente de tener control en su negocio, tener un sistema organizacional muy superior, cualquier negocio lo puede hacer. CC por Antarctica Films Argentina